qué tal bienvenido a la segunda parte de aquí de este vídeo y continuamos trabajando con luis esprayador estrella pero temprano milagro no aquí aquí andamos este ahorita esprayando todo el trin ya bueno luis va esprayando todo el trin aquí ya esprayó esa chimenea todo el base ahorita ya le va dando aquí otra pasada las columnas el crown y en un ratito vamos a bajar este colores aquí quédate con nosotros para que veas cómo cómo va a quedar esto ya ha terminado bienvenido aquí a este casa que los dueños acaban de comprar y la estamos remodelando para ahí antes de que se metan a vivir esprayamos estas puertas también en una mano las pintamos estas y esa también la pintamos la segunda mano ya está terminada vamos a esprayando todo lo que se pueda se enoja porque dice que vamos pero yo espray esas puertas de acá ya valió la pena haber tapado todo esto porque se puede esprayar todo más fácil ahorita que no hay muebles tapamos toda la cocina vamos a echarle coquín ahorita ahí arriba y lo único que nos falta darle la segunda mano de trim es el pasillo y también este crown de aquí vamos a dar todo esto la moldura esa vamos a dar dos manos chale coquín los techos ya quedaron también está el chair rail ya quedó yo también una pasada luis ahorita va recio con la esprayadora trabaja como si supiera lo enseñe bien queda bien entrenado mira si no lo conoces ahorita con el traje del kobe ese es luis para quien no conoce a luis es pintor profesional nos ayuda aquí a trabajar conmigo nos la llevamos nos la pasamos a gusto aquí ahorita anda contento porque le traje su dona su cafecito anda contento alegre es que le traje dona hoy porque está dieta si no le hubiera traído un bisque o algo más ayer espalamos los techos segunda mano a todos estábamos hablando con luis que yo creo que como una nos va a tomar un día para bajar colores este vídeo lo vamos a hacer en dos esta es la segunda parte pero voy a tratar de unir todo lo que vamos a hacer hoy para que veas como queda terminado ya todo destapado y pintado traigo la máscara porque los filmes están cortos aquí empiezan a hacer daño para la garganta y uno que está guapo y bonito pero si aquí seguimos chandeando siendo una familia feliz pintando esta casa su casa vamos a dejar que seque dejamos el aire apagado ayer entonces el trim no está secando muy muy rápido tenemos que tener cuidado que no se chorree cuando el trim o la casa está muy fría tarda más para secar entonces ya prendimos el aire pero luego se abomba ves como se levanta ahí le abrimos hoyos pero de todos modos se levanta el plástico algo que quieres decir luis antes de que comencemos a bajar colores no pues les puede decir una feliz navidad ahora que ya estamos en estas fechas y los que tienen su familia aquí son amigos que traten de compartir con ellos y llévense bien y pues lamentablemente yo no tengo mi familia aquí pero pues siempre están en mi corazón y en mi mente y pues quiero los bendiga si si donde quiera que estén en el DF en Cuernavaca Guanajuato Jalisco Veracruz Chiapas Honduras donde va El Salvador los queremos los queremos mucho una feliz navidad de parte de Vida en el Norte mis amigos Luis y Julio Luis y Julio los pintores que más te gustan bueno no queremos hacerte llorar ponernos muy sentimentales síguenos viendo no le cambies no le cambies no le cambies no le cambies Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así es como quedó. Llego la segunda mano. Y ahorita hemos empezado a recoger. Es un cochinero. A ella le quitamos el plástico. Pero hay mucho polvo. Y ahorita vamos a estirar. Llego ya trabajando como siempre. Me dejó todo a mí a ser solo. Me quedo dormido. Ahorita vamos a quitar todo el papel. Ya vamos a poner las tapitas aquí. Vamos a poner sus chapitas. A recoger. Y vámonos recio. A la que sigue. ¿Verdad Luis? Next. Y aquí este. Ya quedó. Ahorita vamos a estirar. Como ya te había dicho aquí. Vamos a darle la... A recoger. O hay que también quitar el tape de ahí de este. Y poner la tapita de regreso. Ya nos falta también darle al base. Y ya quedó. Así es como se ve. Esto. Ya terminado. Llecho ya viene ya. Desbaratando el papel. Como si nada. Todo esto ya quedó. Ahorita. Te vamos a... A pintar el base. La última pasada. Aquí todo esto lo estrayamos. ¿Verdad Luis? Se estrayó todo esto. Pues si. Ya. Porque era... Yo estaba tapeado y todo. Lo estrayamos para dar la primera mano. Allá, ¿no? Bueno, lo estrayé. Lo estrayé yo solo. Yo no hice nada. No, con esto no. Luis hizo todo. Y nomás tú, nomás grave, grave. No, no, no. Suéltala. Es un abuso. Déjale ayudo. Aquí vamos a seguir trabajando porque... Si no se va a quejar. Ya. Se está quejando. Si no se va a... El ídero. El ídero. Descubra knows... No,. Dios. Gracias por ver el video. 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 Ya todos contentos. Va a dormir a gusto. Gracias por ver el video. Bueno, nos vemos en la próxima. Vida en el norte. Julio y... Peace.